De Boric, pasemos a escuchar sus palabras. En un mismo momento, la alegría profunda que sentimos y la humildad necesaria para ser más convocantes para poder en el futuro ganar la presidencia de Chile. Compañeros y compañeras del Frente Amplio, a las y los independientes, a todos los compañeros y compañeras de aprueba de dignidad, pero por sobre todo al pueblo de Chile. Por sobre todo al pueblo de Chile que lleva tanto tiempo, que lleva tanto tiempo luchando para poder tener una vida digna, algo tan sencillo como una vida digna, pero que este modelo se lo ha negado permanentemente. Hoy día estamos acá con la alegría de esta limpia victoria alcanzada, pero con la conciencia plena, con la conciencia plena también de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más. Hemos hecho una campaña de propuestas, hemos hecho una campaña convocante de alegría, que ha transmitido esperanza al pueblo de Chile. Hemos hecho una campaña que ha superado las expectativas que todos y todas tenían. pero hoy día lo que les quiero transmitir, además de esta alegría, que no sé bien cómo expresarla, vea, ayúdame. Lo que les quiero transmitir, compañeros y compañeras, es el sentido... ¡Polipresidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Polipresidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Polipresidente! Es el sentido de responsabilidad que hoy día todos y todas tenemos sobre nuestros hombros. Porque no soy... No soy solo yo, hoy día me toca estar al frente de esto, tal como antes lo estuvo la Bea. ¡A ver! A que le pido un aplauso gigante. Pero la responsabilidad de cambiar Chile es colectiva. Hoy día estamos encarnando un proceso colectivo y quiero también aprovechar esta instancia para agradecer ante todo el país a nuestro compañero Daniel Jadwe. Con quien... Con quien, tal como dijimos, tal como dijimos, vamos a trabajar juntos desde esta noche y con el Partido Comunista y todas las fuerzas de Chile digno a quienes les entregamos un abrazo fraterno y desde ya ratificamos nuestro pacto y nuestra alianza para seguir construyendo una fuerza política y social que sea capaz de transformar Chile. Recuerdo en este momento que... Recuerdo en este momento a todas y todos quienes no están. Porque, como dijimos también durante la campaña, esta es una convocatoria a los jóvenes de toda la generación. No le tengan miedo a la juventud. No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país. Porque... Porque también bebemos de la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros. Aprendemos de sus errores y de sus aciertos. Y con la conciencia histórica de que somos herederos de una aposta muchísimo más larga que nuestras experiencias vitales, podemos decir hoy día con mucha alegría, con mucha esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones, en los pueblos más recónditos, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros. Pero creo importante decir que las tumbas tienen un aspecto lúgubre y nosotros queremos algo donde florezcan todas las flores. Y ahí nos imaginamos una campaña que de ahora en adelante sea capaz de hablarle a todo el pueblo de Chile, incluyendo a quienes se han sentido decepcionados y aislados de la política institucional, a las familias endeudadas, a las mujeres empobrecidas por esta crisis mientras los más ricos se enriquecían. Queremos hablarle a los pueblos originarios durante tanto, tanto tiempo postregados y postregadas que hoy ven también en la esperanza de la sanidad constituyente y en la voz de su presidenta a quien le entrego todo mi respeto y disposición y me pongo a disposición presidenta Elisa Loncón para colaborar para colaborar y no obstruir el proceso constituyente. Hay algo que está pasando compañeras y compañeros que es muy emocionante que es muy bonito que creo que es importante que seamos capaces de dimensionarlo. Hoy día en estas primarias en donde además hemos tenido un resultado con dos candidatos superiores a las de la primaria del frente que representan las fuerzas del orden y conservadoras lo cual es un motivo de alegría para el pueblo chileno es que no estamos concentrando poder queremos distribuirlo y hay algo que yo he dicho también en todas las plazas donde hemos estado porque vengo de una región extrema que sabe las dificultades del centralismo sabe que el centralismo es un tope al desarrollo de nuestro país y yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato en caso de ser electo por el pueblo de Chile en noviembre hay que adelantarse que termine su gobierno con menos poder del que empezó porque seamos capaces de distribuirlo a los territorios porque confiemos porque confiemos en la sociedad civil organizada confiemos en el protagonismo popular nunca más gobierno tiene el pueblo compañeras y compañeras venimos de las movilizaciones sociales nos formamos políticamente en las lutas sociales que han ido convergiendo a lo largo de la historia y eso es también importante a prueba de dignidad a prueba de dignidad como bien decía Daniel durante mucho tiempo estuvimos peleándonos en la izquierda el momento de que abordemos el desafío histórico de la unidad para construir las transformaciones del pueblo de Chile y a prueba de dignidad de esta alianza que hoy día se forja y se engrandece no es una alianza electoral no nació solamente de casualidad para negociar unos cupos es una alianza que se forjó en las luchas sociales es una alianza que se forjó en muchas movilizaciones a lo largo de todo Chile y eso es tremendamente importante no nos olvidemos de donde venimos nunca nos olvidemos de donde venimos compañeros y compañeras y tengamos siempre los pies bien puestos en la tierra estos momentos en donde a veces las cámaras encandilan pueden ser momentos para marearse y para que la soberbia obnubile o le gane a la humildad necesaria para ser más convocada yo hoy día desde esta posición que asumo con un tremendo honor con mucha mucha responsabilidad les quiero decir a quienes aún dudan a quienes lucharon desde octubre de adelante y a quienes vienen luchando desde hace muchos años por cambiar este modelo a quienes visitamos en los campamentos a las madres de Chile a las mujeres por sobre todo a quienes viven en pueblos aislados también que no se sientan representados por nadie a quienes han desconfiado de la política que acá van a encontrar las puertas abiertas para una candidatura que sepa escuchar una candidatura que vaya aprendiendo en el camino que ojalá a través de todos estos oídos que están acá presentes sea capaz de tener una porosidad y escuchar lo que palpa lo que sufre el pueblo de Chile para convertir esa rabia que nos da las desigualdades en una esperanza incontenible para cambiar Chile y como hace muchos años dijera en un discurso de despedida un compañero presidente que hoy día nos reverbera en la memoria mucho más temprano que tarde en todas en todas las regiones de Chile se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor ¡seguimos! ¡seguimos!